En el sitio en internet, en los ámbitos, bueno, contenidos que se están trabajando a través de esta red. Se están trabajando temáticas sobre cine, prensa, publicidad, radio, televisión, las mismas redes sociales hacen parte de las discusiones que estamos trabajando en esta red y pues inicialmente estamos España, Colombia y México, pero la idea es que se vinculen más países, más entidades en esta red para enriquecerla, para hacer, digamos, generar que los contenidos, las investigaciones que se realizan tengan el peso suficiente para poder generar los cambios que se necesitan a nivel de las políticas y también para canalizar muchísimo mejor los recursos que cada entidad está utilizando para el desarrollo de sus diferentes plataformas o de las diferentes estrategias de difusión e incluso los caminos que esté utilizando para... Cuando... ... ... Gracias.